Como escribirte una canción si ya me despedí de otra Será porque te amo, será porque ella me sofoca Estas ganas de mentirme, de decir que ya no quiero Ser el dueño de mis sueños y desviarme en el velero Que los vientos de la vida no me dejen a deriva Han pasado tantas cosas que ya me muero con mi vida En este amor que nunca podré abandonar En el amor no existe estudio, solo es amor y nada más Y te pienso como nunca he pensado en nadie Que en las noches me desvelo, solo yo y mi fiel velero Si me despié y me equivoqué, aún aquí estoy contigo Y el viento me la dice como si fuera su amigo No me digas que ya me olvidaste No me digas que ya no piensas en mí Y yo estoy aquí nuevamente para ti Y me arrepiento de tantos mensajes de despedidas De tanta niñería y de puta nada que fluía Para mí nunca fue simple, nada era suficiente Tenía tantas dudas que me frustré y me puse hiriente Perdón, yo no quise ser así La soledad me llama y me confunde Solo a mí, tú no tuviste la culpa Yo arrastraba un cansado Pasado con historias que nunca las he plasmado Este cariño triste, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte solo a ti No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así No me digas que ya no piensas en mí Y yo estoy aquí nuevamente para ti Perdón, yo no pude ser ese hombre que tú querías Ya no hay perdón, pero nunca hubo una mentira pa' ti Por eso te pido perdón Acá hay una gran diferencia que yo te amé con pasión Si tú no quieres no guardo rencor Siempre en ti pensaré Mi corazón en esta canción fluye pa' usted Las historias no se olvidan Siempre en ti pensaré Siempre en ti pensaré Aunque los caminos de la vida nos separe Siempre en ti pensaré Siempre en ti Sentir en ti pensaré Siempre en ti pensaré Gracias por ver el video.